Esta canción habla acerca de mi experiencia con Cristo y dice así ¿Qué les parece? Vamos al capítulo 2, capítulo 2 del libro de los Colosenses Ya vimos, voy a recapitular rápido, ya vimos que el apóstol Pablo escribe esta carta de los Colosenses La escribe no solo es para una iglesia, sino es para varias congregaciones de una región Que están empezando a escuchar un mensaje distractor Es un mensaje en donde ya no precisamente es solamente Cristo el tema Sino que ya hay algunos otros accesorios que algunos maestros han empezado a introducir Y está la iglesia distrayéndose de lo que es central Entonces el apóstol Pablo escribe esta carta Y empieza a poner en todos los aspectos a Cristo en el centro De hecho esta carta es indispensable para que tú y yo entendamos Te invito para que la leas y para que la estudies y escudriñes en ella Porque es una carta que es indispensable para darnos cuenta como Cristo es el todo Saludos, saludos, un abrazo hasta Cuba, Norgel y un abrazo enorme Es indispensable para darnos cuenta que no necesitamos nada fuera de Cristo Y que en Cristo lo tenemos todo Entonces es que allí el apóstol Pablo expresa Y también acuérdense que ya vimos que en esta carta Por eso, por esa intencionalidad de que esta iglesia no vea y no desvíe su mirada hacia otras cosas Es que el apóstol Pablo dice Si nosotros queremos ser perfeccionados y ser presentados perfectos en Cristo Jesús La única manera que eso puede suceder es no dejando de ver a Cristo Y es no sustituyendo a Cristo por nada Amén Así que si tienes a alguien ahí cerca Te invito a que le digas Nunca, nunca, nunca sustituimos a Cristo por nada Nuestro Señor es insustituible Él es el motivo Él es el tema de nuestra predicación Hoy más que nunca Lo que necesitamos es que Cristo hable a través de nuestra vida Que Cristo se exprese Y que lo que nosotros predicamos sea Cristo Y nada más Entonces el apóstol por eso en el capítulo 2 Acuérdense que vimos que inicia diciendo Tengo una preocupación Y esta preocupación Y esta preocupación me ha causado una angustia Y cuál es la angustia que tengo La lucha que yo tengo es cuál Que ustedes no Que ustedes dejen de crecer Dejen de madurar Que se ha abortado el camino de perfeccionamiento Entonces eso me tiene preocupado ¿Por qué? ¿Por qué me tiene preocupado? Porque esa es la labor que yo entendí Y que se deja ver en toda la escritura Esa es la labor que tenemos ahora como edificadores ¿Cuál es la labor? La misma labor que nos muestra ya el Génesis Hola Carol, un abrazo hasta Argentina ¿Cuál labor? Presentar perfecta como una reina Escucha A esa mujer llamada Iglesia Así como el Señor le presentó a Eva A Adán Y los dos fueron una sola carne Así el Señor está hoy preparando Edificando A esta iglesia ¿Para qué? Para que sea presentada en Cristo Jesús Perfecta Como una reina Que funcione en el gobierno divino Que sea entendida Que opere en la misma naturaleza de Cristo Porque fue hecha de Cristo Así como Eva fue hecha Fue construida de Adán Así esta iglesia es construida de Cristo Amén Entonces acuérdense que en algún momento Vimos esa palabra Que está ahí en Génesis Que es Baná Que no usa la misma palabra que usó Para cuando Dios formó Adán Sino cuando Dios hizo a Eva Esa palabra hizo En el hebreo es Baná Que significa construyó El apóstol Pablo entendió eso Dijo Nuestra labor es la misma No ha cambiado Tenemos que construir Tenemos que construir A esta mujer que tiene la naturaleza Ya tiene la naturaleza divina Ya tiene la genética del mismo Cristo Esta es la amada Pero hay que llevarla a la estatura Y de esto se trata Y entonces ahora Vamos a leer a partir Del versículo 16 Y vamos a iniciar Con una reflexión Con estas palabras que usa el apóstol En el versículo 18 El apóstol dice algo interesantísimo Y quisiera introducirme por allí Ahorita lo vamos a leer todo Pero quisiera introducirme por allí Colosenses 2 versículo 18 Dice Nadie os prive de vuestro premio Colosenses 2 versículo 18 Colosenses 2 versículo 18 Dice Nadie Nadie os prive de vuestro premio Que nadie Fíjate Fíjense ahora lo que el apóstol Pablo Está diciendo No permitan Que nadie Bloquee Su experiencia Que nadie Evite que ustedes Disfruten esta realidad Eso es Eso es mejor dicho No permitan Que nadie Oigan Cuando estaba Haciendo esto Estaba yo meditando Que probablemente En algunos aspectos Que vamos a hablar hoy De los que vamos a hablar hoy Probablemente Fíjense Probablemente Esta es la razón Por la cual Aunque hay Muchas personas Que Se han convertido Que Conocen Que Que este Que han sido salvas Que el Señor ha salvado En Cristo Jesús Pero hay muchas personas Que aunque son salvas Les han robado El disfrute No les han permitido Que puedan Disfrutar Esta realidad Entonces aquí El apóstol Ayuda Ayuda A esta A estas iglesias Para que Para que esto Que vamos a mencionar hoy Sea quitado Que ellos puedan Identificar No sean distraídos Y para que Nadie Les robe La oportunidad De disfrutar Esta realidad Entonces Vamos a leer A partir del Versículo 16 Colosenses 2 Versículo 16 Y vamos a empezar A leer de allí En adelante Si tú Te estás conectando Ahorita Y estás dudando Si me quedo o no Si me voy Te invito a que te quedes Otro detalle Que tenemos que aprender Es disciplina Yo sé Que a lo mejor Este medio No es el medio Más Más serio Vamos a llamarlo así No es el medio Incluso podemos decir Que no es el más adecuado Pudiéramos decir Que lo ideal Es estar Todos Presencialmente Juntos Cercanos Y poder ser edificados Y tener una dinámica Un poquito más personal Pero me parece Que este tiempo Que te ha tocado A ti y a mi vivir Nos ha puesto Esta herramienta Para que también A través de esta herramienta Podamos ser Pueda ser un medio De edificación ¿Vale? Así que Aunque no es el medio Gracias Sofé Esa es la palabra Aunque no es el medio Más apropiado Dile a tus Bueno en México Les decimos De muchas formas Sentaderas Les decimos Pompas Creo que la palabra Correcta es Nalgas Suena chistoso Pero dile a tus pompitas No sé A tus A tus Sentaderas O a tus Nalgas Diles Tranquilas Soporten Esperen Escuchen Súfranlo Súfranlo ¿Por qué? Porque a lo mejor Alguien dice Pastor ya estuve Sentado en mi trabajo Todo el día Bueno entonces De pie Ponte de pie Yo me acuerdo Que cuando yo iba a estudiar Y estaba muy cansado Para no quedarme Glúteo Ok Pero también es correcto Nalga Lo digo por Exacto Glúteo Pero también En la Biblia De hecho Está esa palabra Incluso Entonces vale Pero Pero este Trasero Dice Este Pero Si estás muy cansado Ponte de pie Y bueno Es más difícil Que te duermas de pie Vale Vamos a leer Sale Y vamos a tratar De caminar Y aprovechar Esta Estos 45 minutos Que nos vamos A A tomar Dice Nalgadas Es la palabra Correcta Dice ¿Verdad? Ok Vamos allá Dice Dice el versículo 16 Por tanto Por tanto Lo voy a leer corrido Hasta el final del capítulo Y todos Vamos a leerlo ¿Vale? Dice Por tanto Nadie Os juzgue En comida O en bebida O en cuanto a días de fiesta Luna nueva O días de reposo Todo lo cual Es sombra De lo que ha de venir Todo lo cual Ya vieron donde está ese pasaje Donde nosotros decimos Los que tenemos Un tiempo Ya gracias a Dios ¿Verdad? Este Entendiendo el nuevo pacto Y entendiendo Lo que son las sombras Lo que son las figuras Lo que son los tipos ¿Verdad? Y estamos Y hemos usado mucho Esa palabra Que en el antiguo En el antiguo pacto Este Hay sombras y figuras Pero La realidad es Cristo Bueno Para que tú sepas Porque muchos lo han escuchado Solamente Está aquí Este pasaje Este versículo Está aquí en el libro De los colosenses Ojo Y el contexto De ese pasaje Ojo El contexto De ese pasaje Porque lo hemos usado mucho Precisamente Porque es un error Mezclar pactos Es un error Fíjense Es un error Mezclar Traer Traer las figuras Del antiguo Del antiguo pacto Traerlas acá Y es un error Porque No opera Ese antiguo pacto Y sus figuras No son No son legales En este pacto Porque en este pacto Estamos en la realidad Pero el contexto De lo que está diciendo Pablo Es que es importante Que tú entiendas Lo que son Esas sombras Que tú entiendas Que si esas sombras Tú ya No ¿Cómo decirlo? Si tú no haces Un juicio correcto De que esas sombras Son eso Son sombras Y que hoy tú Estás en la realidad No vas a disfrutar No vas a poder No vas a poder disfrutar Lo que debieras disfrutar En esta realidad Entonces por eso dije Quédate allí A mí me parece Que aquí Puedes Pueden personas Volver a encontrar Voy a decirlo La luz Y la verdad Para recuperar El disfrute En esta vida Para decir Wow Esta es la mejor vida La más extraordinaria Es la vida más poderosa Yo no sé por qué Me estaba yo durmiendo Yo no sé por qué Me estaba cansando Si esto Esto es mejor Esto es mejor Que cualquier experiencia De cualquier tipo Esta es una realidad Que me supera Amén Entonces Aquí está el pasaje Fíjense Cuando en el contexto El apóstol Está hablando De perfeccionamiento Está Está hablando de Está Está hablando de De madurez Está hablando De que a él le preocupa Que esa iglesia se frene Es donde él Menciona Esta gran verdad Entonces Vamos de nuevo Dice Dice Que nadie les juzgue En comida En bebida En cuanto a días de fiesta Luna nueva O días de reposo Todo lo cual Todo lo cual Fíjate Todo lo cual Es sombra De lo que Ha de venir Pero el cuerpo Es de Cristo Y luego Vean el versículo Dieciocho Nadie Os prive De vuestro premio Ahorita voy a hablar De eso Nadie Os prive De vuestro premio Afectando humildad Y culto A los ángeles Entremetiéndose En lo que No ha visto Vanamente Hinchado Por su propia Mente carnal Y no haciéndose De la cabeza En virtud De quien Todo el cuerpo Nutriéndose Y uniéndose Por las coyunturas Y ligamentos Crece Con el crecimiento Que da Dios Pues si habéis Muerto con Cristo En cuanto a los rudimentos Del mundo ¿Por qué Como si vivieseis En el mundo Os sometéis A preceptos Tales como No manejes Ni gustes Ni aun toques En conformidad A mandamientos Y doctrinas De hombres Cosas Que Cosas Que todas Se destruyen Con el uso Tales cosas Tienen a la verdad Cierta reputación Fíjate Tienen a la verdad Cierta reputación De sabiduría En culto Voluntario En humildad Y en duro Trato del cuerpo Pero no Tienen valor Subraya eso Pero no Tienen valor Alguno Contra los Apetitos De la carne Bueno Recordemos ¿Qué era lo que Estaba pasando Aquí? Ya lo dije Hace un ratito Había Personas Que estaban Adicionando Cosas Al evangelio De Jesucristo Por ejemplo Escribe allí Enseñaban Que Jesucristo No era suficiente Jesucristo No era suficiente Bueno En esta carta Tú vas a encontrar Cómo el apóstol Pablo Enseña Categóricamente Que Cristo Que Cristo Es suficiente Y yo soy Uno de los Que creo Que en esta generación La iglesia De este tiempo Tenemos que Recuperar A ese Cristo Que es Suficiente Tenemos Vuelvo a decirlo Tenemos que Recuperar Nosotros O sea La iglesia De Cristo Creer Que Cristo Es suficiente Es triste Decirlo Pero es verdad Y hay que decirlo ¿Por qué? Porque decimos Y hablamos Cristo Pero muchas veces Tenemos muchas opciones Pareciera Fíjense Pareciera que tenemos Muchas opciones Por si Cristo Nos falla Por si No salen Las cosas Bien Hay personas Que tienen Un plan B O hasta un plan C Por si las cosas No funcionan El apóstol Pablo Tiene la intención De enseñar aquí Que Cristo Es suficiente Había maestros Que decían No es suficiente Con Cristo Pablo Escribe esta carta Para decir Señores No necesitamos Nada Más Que Cristo También decían ellos Que Cristo No era único ¿Qué significaba eso? También ellos Empezaban a meter Como hoy sucede Con algunos escritos Apócrifos Yo he escuchado Yo he escuchado Cristianos De Iztapalapa Claro De allá donde tú vives Que están Por allí En la curiosidad De Claro Tienen curiosidad Por leer otros libros Pero nunca han leído La palabra Pero andan leyendo todo Y entonces Hay algunos libros Apócrifos Falsos Que hablan De los poderes Que tienen los ángeles De las De los De De que pasó Con los ángeles Caídos Y que pasó Con Con esto Que la Biblia Que dicen Libros que dicen Así ellos lo mencionan Libros que dicen Cosas que la Biblia No dijo Pero que son Un misterio Que ahora Ha sido revelado Para este tiempo O sea Fíjense Escuchen bien Escuchen bien Porque eso Eso está sucediendo Hoy Tú dirás Bueno pero eso no me pasa Pero Pero tú Puedes Escucha Porque a mí me ha sucedido Tú puedes Estar Tú puedes Dios puede ponerte Frente a esas personas Para que tú les ayudes A que entiendan Que Que Cristo es Lo único Que entiendan Que Que no hay Nadie Como Cristo Que Él es el todo Entonces Entonces Tienes que tener La luz La sabiduría El amor Y la paciencia ¿Para qué? Para que tú Puedas ayudar A que esas Esas personas Que están en confusión Esas personas Que están en distracción Regresen A la verdad A la realidad De nuestro Señor Jesucristo Entonces Ya decían ellos Jesucristo no es suficiente Decían también Jesucristo no es único Hay otras cosas más Que podemos Usar Fíjense Que podemos usar Y que también son buenas Y nos pueden beneficiar Ellos decían también Que había Muchas otras Manifestaciones Que Jesús Que Cristo Era una Entre muchas Manifestaciones Y Pablo se encarga De exponer Que Cristo Es el prototipo Que no existe Fíjense Que no existe Nada Escuche Nada Voy a decir Esta palabra Pero la voy a corregir Pero es para Poder expresarlo Porque a veces No nos alcanza Con el lenguaje Humano No existe Nada Que exprese Mejor a Dios Que Cristo Porque es Dios Repito No existe Nada Que exprese Mejor a Dios Que Cristo Porque Cristo Es Dios Él es La imagen Y no solo La imagen Él es La imagen Escribe esto Él es la imagen Y la manifestación Exacta de Dios Repito Él es la imagen Y la manifestación Exacta de Dios Nadie Puede Conocer A Dios Si no es A través De Cristo Nadie Puede No existe Teología Que pueda Mostrar más A Dios Que Cristo Por eso Cristo No es Ninguna Teología Cristo es Dios Mismo Expresado Desde la Eternidad Manifestado Desde la Eternidad Ahora Ya se Manifestó En carne Y ahora Está Dentro de ti Impartido Para seguir Haciendo La función Eterna Que Él Tiene Que es Mostrar a Dios ¿Sabes por qué Lo tienes tú Dentro? ¿Sabes por qué Lo tienes? Porque se Depositó En ti Para que Él sea En este Ámbito Terrenal Expresado A través De tu Vida Nadie Va A ver A Dios Si no Es a Través De Cristo Ellos Ya decían Que había Otras Formas De Conocer A Dios Había Otras Manifestaciones De Dios También Aparte De Cristo Y también Decían Ellos Que era Necesario Conocer Y reconocer A otros Poderes divinos Aparte De Cristo Vean Vean Que cosas Entonces Esta carta El apóstol Pablo La escribe Precisamente Para que La iglesia Pueda Ver Y Reconocer Que El poder Es de Dios El poder Es de Dios Es más Ya vimos la semana pasada Como el apóstol Pablo Nos da una cátedra De como Los principados Y las potestades Fueron Humilladas Por Cristo Despojadas De su poder Puestas Por estrado De sus pies Por estrado De sus pies Y también Aún Lo que Esas 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 Esa Esa potestad De tinieblas Tenía contra Nosotros Toda Toda Esa acta De decretos Contra Nosotros Todo Lo que Nos culpaba Fue Anulado Fue Destruido En la cruz Entonces El apóstol Lo que está Diciendo Contundentemente Es Quien tiene El poder Es Cristo Por eso En el último Versículo Del capítulo Uno El dice Yo Opero Y yo Trabajo En el Poder De Cristo Que opera En mi Lo que Él está Diciendo Es Si Ellos Dicen Que en ellos Hay un Poder Mayor Porque Ellos Son Más Profundos Y Porque Ellos Han Estudiado Otras Cosas Que Nosotros No Porque Parece Que les Decían Pobrecitos De ustedes Nada Más Saben De Cristo Fíjense Pobrecitos De ustedes Nada Más Saben De Cristo Pablo Dijo En Cristo Está Escondida Toda La Sabiduría La Riqueza De la Sabiduría Divina Está Escondida En Cristo Entonces El apóstol Pablo El apóstol Pablo Cuando dice Yo opero En un Poder Él Ahí También Corrige Eso Opero En el Poder De Cristo Que opera Que opera En mí No Existe Un Poder Más Grande Caray Yo Con esto Nada Más Ya pudiéramos Terminar la Transmisión Si todos Nos fuéramos Entendidos Y tuviéramos Hoy una Mayor Convicción De que El único Poder Que Necesitamos Es el De Cristo En nosotros Y ya Lo Tenemos Y que Ese Poder Lo Primero Que quiere Hacer Es estar Transformando Nuestra Vida Para que Ese Poder Pueda Ser Manifestado A través De Nosotros Me Parece Me Parece Que El apóstol Pablo Esta carta Por eso Es Extraordinaria Porque Si tu Cuantos A ver Pongan Allí Un Like Una Manita Un Corazoncito Un Corazoncito Cuantos Aquí Escuchen Saben Que Tienen A Cristo Impartido En su Vida Si tu Lo Crees Así Pon Así Muchos Corazoncitos Cuantos De Aquí Saben Que Tienen A Cristo Impartido Entonces Imagínate Empieza A creer Bueno Bueno Ya dije Imagínate De repente Esas palabras No son tan Correctas Más Bien Empieza A darte Cuenta Que Si tienes A Cristo Impartido Ve La Magnitud De Observen La Magnitud Que Hay Dentro De Nosotros Ese Es El Asunto De Pablo Entonces Ellos Decían Uy Ustedes Están En Un Nivel Y Pablo Les dice No Nosotros Estamos Completos En Él No Nos Falta Nada Y Seguramente Alguien Ha De Dicho No Si Te Falta Si Te Falta Por Eso Te Voy a decir Por qué Si Te Falta Porque Te Enojas Demasiado Con Con Esposo O Con Tu Esposa Porque Cada Rato Tienes Conflictos Con Las Demás Personas Entonces El Apóstol Corrige También Eso Y Ellos Decían Para Corregir Eso Nosotros Tenemos Un Camino Y Eso Es Lo Que Ellos Están Diciendo Aquí Para Corregir Eso De La Vida De Ustedes Nosotros Tenemos Un Camino Y Es Por Eso Que A La Gente Le Enseñamos A Que Guarde A Que Se A Que A Que A Que Se Abstenga De Ciertas Cosas A Que No Toque Ciertas Cosas A Que Tengan Una Disciplina Sobre El Cuerpo De E Ellos Iban Al Grado De Que Lastimaban Su Cuerpo Lo Sometían Creyendo Que Ese Sometimiento Corporal Esos Ayunos Prolongados Esos Retiros Prolongados Los Iba Los Resultar En Una Santidad Mayor Hace Un Rato Por Allí Me Encontré Un Escrito Que Yo Dije Wow Que Peligroso Es Un Escrito Que Dice Más o Menos Así Déjenme Déjenme Hasta Lo Guardé Ya Saben Yo Como Soy Aquí Hay Cada Día Los Llegas De Aquí Se Van Llenando Entonces Cada Vez Tengo Menos Espacio Pero Pero Hay Un Este Aquí Hay Un Lo Guardé Y Escuchen Esto Que Peligroso Es 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 Una Publicación Cristiana Pero Dice Así Escuchen Dice Así La Tragedia De Hoy Escuchen La Tragedia De Hoy Es Que La Iglesia Persigue La Felicidad Y No La Santidad ¿Escucharon? ¿Escucharon? Va Otra Vez Dice La Tragedia De Hoy Es Que La Tragedia De Hoy Día Es Que La Iglesia Persigue La Felicidad Y No La Santidad Este Pensamiento Es Precisamente El Pensamiento Que El Apóstol Pablo Intenta Desarticular Porque Los Gnósticos Decían Los Falsos Maestros De Ese Tiempo Decían No Hay Que Perseguir Esa Santidad Hasta Alcanzar Y De Qué Manera La Podemos Alcanzar Necesitamos Una Profunda Abnegación Necesitamos Llevar Al Sometimiento A Nuestro Cuerpo Pero Pero Dos Partes De Esa Frase Son Incorrectas La Traged Hoy Es Que La Iglesia Persigue La Felicidad Si es Un Problema Porque La Felicidad No Es Un Asunto Aquí Arribar Pero Tampoco La Santidad Es Un Puerto Al Llegar La Santidad Forma Parte De La Herencia En Cristo Jesús Por Su Obra Consumada Es 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 Atributo Divino De Su Naturaleza Que Está En Nosotros Y Que Ya No Tenemos Que Buscar Porque Ya Está En Nosotros En Nuestra Propia Naturaleza La Iglesia No Tiene Ninguna Herramienta Efectiva Para Alcanzar Santidad Escucharon No Existe La Iglesia No Tiene Ninguna Herramienta Efectiva Para Alcanzar Santidad La Santidad Te ha sido Dada En Cristo Jesús Hebreos Capítulo Diez Dice Que Por Su Solo San Sacrificio Por Un Solo Sacrificio El De Nuestro Señor Jesucristo Hemos Sido Perfeccionados Los Santificados Nada Más Los Santificados Hemos Sido Perfeccionados Porque Llevaron Un Duro Trato Al Cuerpo Porque Se Fueron A Unos Ayunos Prolongados Porque Se Tiros De Varios Días Porque Se Fueron Veinte Veces Al Cuarto Y Quinto Paso No Por El Sacrificio De Cristo Que Consuma Todo Que Hizo El Sacrificio De Cristo El Sacrificio De Cristo En Cristo Acabó Mató En Él Iba Tu Naturaleza Pecadora Y Él En La Cruz En Ese Sacrificio En Ese En Ese Altar Consumó Cuando Su Cuerpo Fue Sacrificado Tu Cuerpo De Carne También Fue Sacrificado Para Que Para Ahora Él Poderte Poner O Poderte Traer A La Vida A Una Nueva Naturaleza Porque La Antigua Ya La Terminó En La Cruz Y Esa Nueva Naturaleza Que Tú Portas Es Santa Ya No Puede Ser Más Santa Ha Sido Esa Esa Naturaleza Santificada Esa Naturaleza Es Divina Es Es Además Esa Naturaleza Viene A la Luz En Justicia Nunca Ha Cometido Pecado Esa Naturaleza Y Voy A Decir Otra Cosa Pero Alguien Dirá Entonces Pastor Y Entonces Lo Que Lo Demás Que Sigue Porque Yo Veo Que Hay Muchos Defectos En Mi Alma Pues Te Voy a Decir Tú Tú tampoco, tú tampoco puedes vencer ninguno de esos vestigios de Adán. No los puedes vencer. Esos salen en cuanto tu vida espiritual perfecta y santa se expande y revienta al viejo hombre. La camisa del viejo hombre la revienta y el vestigio del viejo hombre va quedando fuera de ti. Una vez yo le decía a una persona te voy a dar un gran consejo no pelees contra el pecado porque la Biblia nunca enseña eso. Yo no sé por qué hay gente que dice es que hay que pelear, hay que pelear contra el pecado. Pelea y vas a ver que lo único que va a hacer el hecho de que tú pelees con el pecado, eso va a ocasionar que te enfoques en él y esa va a ser tu derrota. La manera de que el pecado sea desarticulado, el vestigio, porque ya no tienes pecado en tu naturaleza, que quede claro. Pero la dinámica, las dinámicas de pecado que hayan quedado en tu alma, esas malas dinámicas de pecado, de error, de falla que quedaron en el alma, esas se quiebran con la vida espiritual de Cristo en nosotros, la vida Zoe que está en nosotros crece y nosotros enfocados en la vida Zoe. Esa vida Zoe tiene el poder de acabar con todo el vestigio adámico. Y entonces se va desarticulando. Por eso en los hijos de Dios, yo no sé cuántos aquí les ha pasado, si a alguien le ha pasado, por favor, indíquelo aquí. Yo no sé cuánto les ha pasado que en esta vida poderosa, cuando tú estás enfocado en la vida Zoe, de repente empiezas a darte cuenta que algunas dinámicas de pecado que no forman parte de tu nueva realidad, se empiezan a quebrar y empiezan a desaparecer y empiezan a desaparecer y empiezan a desaparecer. Y de repente te das cuenta y dices, wow, esto que tenía años que no lo podía dejar de hacer, ya no lo hago. ¿Cómo fue eso? ¿Qué fue lo que pasó? No fuiste tú, fue el poder de la vida de Cristo. Por eso, lo que dije hace un rato es una gran verdad. Tú y yo no tenemos nosotros, en nosotros, ninguna forma de quitar eso de nuestra vida. El que tiene el poder y que lo hizo y que terminó con el pecado fue nuestro Señor Jesucristo. Y esta vida de Cristo en nosotros también es poderosa para quitar todo vestigio adámico que haya quedado allí en tu alma. Yo sé que a uno no les gusta esa parte, pero bueno, lo siento mucho, pero es así. Ni modo. Así que es extraordinaria esta vida. Esta vida es poderosísima, poderosísima. Entonces, el apóstol Pablo. A esta iglesia ya la estaban metiendo en la en la ya a esta iglesia ya la estaban metiendo a perseguir la santidad y a tratarla de obtener. Vamos a ver de qué manera la estaban tratando, la estaban tratando de obtener. Vamos a ver de qué manera lo estaban haciendo. No dice el versículo dieciséis. Vamos allá. ¿Cómo? Ya los estaban juzgando porque ya les estaban diciendo. Ustedes comen todo y no deberían de comer todo. Ustedes beben de todo y no deberían de beber todo. Ustedes no guardan los días de fiesta. Ustedes no guardan las lunas nuevas. Ustedes no guardan los días de reposo. Es más, ustedes tienen una vida demasiado fuera de lo que ellos decían que era espiritual. Aquí la palabra, la palabra nadie os juzgue. Allí en el versículo dieciséis donde dice por tanto nadie os juzgue. Se puede traducir que nadie, fíjense, que nadie los, dice el apóstol, que nadie los menosprecie porque ustedes no confían en los ritos. A ver, escribe eso, ahorita lo voy a explicar. Pero antes me voy a ir a la otra palabrita anterior. Estamos en el versículo dieciséis de Colosenses capítulo dos. Dice por tanto. Ese por tanto de nuevo nos está marcando. Que por lo que se mencionó antes, en otras palabras, pon allí. Porque estoy completo en Cristo, escuchen, porque estoy completo en Cristo. Entonces dice el apóstol. Por todo esto que ya tienes en Cristo. Ey, que nadie te menosprecie. No te sientas menos por no hacer y no te sientas mal por no hacer. Todos los rituales y todos los ritos y todo ese esfuerzo humano que ellos hacen para tratar de agradar a Dios. De hecho, les dejo de tarea, pongan allí, leer Romanos capítulo catorce. Eso queda de tarea. Y la voy a checar después. No, no es cierto. Pero yo sé que los entendidos toman atención a esto. Yo sé que van a leer. Apunten allí Romanos capítulo catorce del versículo uno al diecisiete. Lo dejo allí como referencia. ¿Por qué? Porque allí en el capítulo catorce, fíjense. El apóstol está tratando de arreglar allá un asunto, un pequeño debate. Entre aquellos que querían guardar ciertas tradiciones y algunos otros que ya no estaban guardando ciertas tradiciones. Y en ese debate el apóstol Pablo menciona y hace una referencia que yo quiero aquí tomarla para poner atención a esto. ¿Por qué? ¿Por qué la traigo? ¿Por qué traigo esa referencia de Romanos catorce? Porque Romanos catorce dice que había algunos que eran débiles en la fe. Y el apóstol Pablo le llama débiles en la fe, en Romanos catorce, escuchen, a aquellos que le dan importancia. Que le dan esa importancia y todavía dependen de los ritos que la ley había establecido que tenían que hacer. Y ellos creían que eso se tenía que seguir guardando para tener un efecto mejor del evangelio. Entonces, el apóstol Pablo, aquí en Colosenses, él está tratando de revertir algo parecido que ya están acá tratando de enseñar. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí en Colosenses 2? El apóstol Pablo nos deja ver una señal aquí con esto de que estaban empezando a enseñar que había algo más de fe, fíjate, que había algo más de unción, que había algo más de poder, que había algo más de plenitud en algunas acciones extras que se pudieran hacer. Repito, que ibas a tener más unción, que ibas a tener más poder, que ibas a tener más plenitud en algún, si hacías algunas acciones místicas combinadas entre, ya lo dije, entre filosofía gnóstica y judaísmo. De hecho, ellos, los gnósticos, para haber podido entrar a la iglesia de ese primer siglo, adoptaron algunas creencias de la ley. O sea, hicieron un híbrido, porque por supuesto, con puras ideas gnósticas, no hubieran podido incursionar a engañar a la iglesia. La iglesia hubiera identificado y hubiera dicho, esas son filosofías griegas u orientales. La iglesia rápido hubiera identificado. Pero ¿por qué estaba siendo engañada? Porque esas creencias místicas estaban envueltas en ciertas tradiciones judías. Y las tradiciones judías, escuchen, siempre a la iglesia, no sólo del primer siglo, escuchen, ¿eh? A la iglesia no sólo del primer siglo, sino hasta ahora, si se han dado cuenta, las tradiciones judías seducen a muchos hijos de Dios. Muchos hijos de Dios son seducidos por el efod, son seducidos hasta por la bandera. El otro día, la semana pasada, en la transmisión con la red, hablábamos de cómo distraía todo eso. Por aquí hasta lo puse. No sé si... Ah, lo tengo acá. Déjeme ver si está aquí. Toda la distracción. La distracción que trae, ¿no? Fíjense. Hoy los hijos de Dios, cuando son distraídos, hay sistemas, hay sistemas mismos en la iglesia. En la iglesia cristiana, donde más que Cristo, escuchen, más que Cristo, el modelo es David, o el modelo es Elías, o el modelo es Moisés, o el modelo es Arón, o el modelo es el profeta Isaías, o el modelo es Daniel. Y entonces es increíble, ¿no? Que en esos sistemas muchas veces se busca más ser y hasta se canta. Por ahí ahorita se me ocurrió una, no la voy a decir, pero una canción donde se canta. O sea, ¿cómo quisiéramos que pasara como pasó con Moisés? ¿Cómo quisiéramos poder experimentar lo que experimentó Daniel? ¿Cómo quisiera yo también que se me avientan al foso de los leones? Así estés conmigo como estuviste con Daniel. Dios no está contigo como estuvo con Daniel, porque con Daniel estuvo afuera. Contigo está adentro. No tiene nada que ver. Entonces, la iglesia, escribe esto, ha sido seducida por lo judío desde el primer siglo. Yo puse muchas cosas en esa iglesia seducida, son seducidas, ¿por qué? Por la bandera de Israel, son seducidas por el aceite. O sea, la gente hasta espera que le unjan, que le echen aceite, ¿por qué? Y luego se lo dejan hasta un buen rato para que penetre más, ¿no? Y para que la unción, a ver si se pasa por ahí, por el cuero cabelludo y ya, y entra, ¿no? Algunos hasta guardan la ropa con que los ungieron y la guardan allí como evidencia de que les ungieron para el ministerio. Y entonces, como los ungieron para el ministerio, se sienten habilitados. Y la figura que se usa incluso para ungirnos para el ministerio es la figura sacerdotal del antiguo pacto. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Porque la unción que tú portas no es una unción externa. No es un aceite de olivo. Es la vida de Cristo. Es la unción del santo. Es la misma vida del Señor que hace lo que ese aceite figuraba. El aceite figuraba una unción que habilitaba. Tú tienes la unción del santo adentro porque esa unción es la que nos habilita. Pero es la vida del Señor porque es su propia vida. Escribe esto. Mi habilidad es Cristo. Él es. Él es la habilidad. Si algo bueno sale de nosotros, es Cristo. Si algo no tan bueno sale de nosotros, eso sí fuimos nosotros. Allí sí fuiste tú y fui yo. Pero si algo bueno sale, es precisamente ese Cristo que es nuestra habilidad. Entonces, la iglesia siempre ha sido distraída por aceites, por danzas judías, por canciones también judías o judaizantes. Son distraídos por la menorá. Son distraídos por el lenguaje hebreo. Entonces, vamos a hablar en hebreo y dicen, porque es el lenguaje de Dios. El hebreo no es el lenguaje de Dios. Dios no tiene lenguaje humano. Dios es espíritu. Dios lo que hizo para que tú y yo lo entendiéramos es impartirse en espíritu a nuestro espíritu. Y si lo podemos entender, no es porque nos habló en español o en hebreo. Es porque nos habló al espíritu. Por eso esto es extraordinario. Y por eso esto es locura, dice el apóstol. ¿Quieren que les diga algo? La palabra de la cruz, la palabra de la predicación es poderosa y es locura. ¿Sabes por qué era locura? Precisamente porque los vasos que portaban o que portan ese poder son vasos como tú y como yo. Y que no tenemos, y que no tenemos la capacidad humana, no tenemos la intelectualidad para poder humanamente portar con esa sabiduría, portar esa sabiduría divina. Pero la portamos porque la portamos en el espíritu y a través de personas, vasos de barro como tú y como yo, sale el poder de Dios. Se manifiesta la vida de Cristo y dice Pablo, por supuesto, eso es locura para los sabios, para los poderosos y para los entendidos. Porque el mismo Jesús dijo, gracias te doy padre, porque ocultaste estas cosas a los sabios y se las mostraste a los niños. Porque así te plasión, porque esto no tiene que ver con profundidades hebreas, con conocimiento de un lenguaje místico para entonces poder entender correctamente a Dios. Dios es espíritu y por eso cuando a Dios, escuchen, vean que absurdo, cuando a Dios se le quiere estudiar, el hombre se vuelve loco y se confunde. Porque ¿quién es el hombre que es capaz de estudiar a Dios y la teología según es el estudio de Dios? ¿Cómo pretende la teología y el teólogo estudiar a Dios? Es increíble. ¿Te imaginas a una hormiguita tratando de estudiarte a ti? Es imposible. La iglesia desde el primer siglo hasta ahora Se ha entretenido con muchísimas cosas Puse yo aquí Hasta la bandera de Israel Y yo puse unos contrastes Por distraerse con la bandera de Israel Y darle a Israel Como el pueblo escogido de Dios La iglesia se ha olvidado Que ella es No solo el pueblo de Dios Sino ella es La amada de Cristo Y ellos son los hijos de Dios Mientras están viendo a Israel como el reloj Se han olvidado que Dios no tiene reloj El reloj de Dios No es Israel Dios no tiene reloj Pon allí No tiene reloj Ni digital Ni análogo Dios no tiene reloj Dios es eterno En Él está consumado todo Por eso Él es paciente Si tú y yo hoy no entendemos Él no tiene problema De esperar a la siguiente generación Si la siguiente generación Es entendida Entonces la siguiente generación Manifestará lo que ya está hecho Lo vuelvo a decir Dios no tiene reloj Y por eso Paciencia es naturaleza de Él Si tú y yo No entendemos Lo que nos corresponde En esta generación Sí Así como lo estás oyendo Si tú y yo no entendemos Él no tiene problema De que tú y yo pasemos de largo Y espere Él A una siguiente generación Que sí entienda Y sea buena administradora De las riquezas ya Dadas y consumadas por Dios Y esa siguiente generación No haga algo nuevo Ya nadie Te voy a decir No hay nada nuevo Debajo de la tierra Ya no hay que hacer nada nuevo Lo único que el Señor Está esperando Es una iglesia entendida Que sea Que sea la que manifieste Lo consumado Lo consumado Y entonces Entonces sí Me voy a poner escatológico Cristo puede venir En cualquier momento Pero requiere una iglesia entendida Que traiga a la realidad Lo que ya está hecho allá Dios no está diciendo Ey chicos Les quedan dos minutos Dios no está diciendo Ey chicos Ya vieron los terremotos Las guerras Ya vieron Que está en guerra Rusia Y ya vieron Que los chinos también Y ya vieron Que ya rodearon a Israel Y ya quedan unos segundos Dios Eso Eso es lo más alejado De entender La eternidad Eso es lo más alejado De la eternidad Dios no Imagínense que Dios Escuchen Imagínense que Dios Dependa de los hombres ¿Se dan cuenta Cómo hemos construido Un evangelio Antropocéntrico? A ver Dios No está esperando Dios no está Dependiendo De que los hombres Se muevan O no se muevan Dios ya lo hizo todo Dios nunca Va a depender De nosotros Para su propósito Lo único Que está sucediendo Hoy es Si se levanta Una generación De hijos De Dios Entendidos Que ellos Participen Y como Y el chiste Es el tema No me he desviado Hijos de Escuchen Hijos de Dios Entendidos Que no se dejen Robar el premio Que disfruten Y hagan Lo que les corresponde En esta generación Que no se distraigan Con religión Y con todos Los accesorios Que cualquier religión Como se llame Así sea La evangélica La que sea Si se pone Accesorios A Cristo Eso va a evitar Que tú disfrutes La participación De este propósito Entonces Ahí está La iglesia Está tradicional Entretenida Con un aceite Cuando la unción Del santo Es la que Está en ti Y de esa Estás lleno Está entretenida Cuidando un atrio Yo un día Fui a una iglesia Donde Me dijeron Compartí Y bueno Creo que no me fue No estuvo tan mal Aunque era una iglesia Muy religiosa Pero no estuvo tan mal O sea Eso fue un gran logro Pero me senté Se me ocurrió Sentarme Como ellos dicen En el atrio Entonces Y una persona Me dio una torta Pastor Quiere Quiere Comer algo Acá hay tortas Y yo Pues sí ¿De qué hay? Ya me dijeron Y había de queso de puerco Y como a mí me gusta Yo sí una de queso de puerco Entonces yo me Me la trae Y la persona Pues muy buena Me atendió Muy amable Me trae la La torta de queso de puerco Y cuando yo me la estaba comiendo Sentado en el altar Yo veía A unas personas Que me estaban viendo Muy molestas Y yo No entendía por qué Pero yo no pensaba Que a mí Dije Seguro están enojados Con alguien más Pero no conmigo O es la cara Que ya tienen Ya de por sí ¿No? No Estaban enojadísimos Porque estaba yo Sentado En el altar Dándole la espalda Al altar Al púlpito No sé No sé si le llaman El lugar santo Pero ahorita Les voy a decir Un detalle bien curioso Y yo sentado Comiéndome una torta De puerco O sea Era el hereje Era el hereje O sea Era Era el transgreso Entonces se me acerca A esta persona Penadísima Y dice Pastor Por favor No se siente ahí Se puede mover No se puede comer En el atrio Y menos una torta De queso de puerco Y entonces Cuando me levanto Fue algo chistoso Porque me levanto Y esta iglesia Yo creo que por allá Tenían un botón No lo vi Pero seguro Apretaron un botón Y hagan de cuenta Que se cierra así Una cortina Para allá Quedar cerrado El púlpito Y el atrio Entonces Yo estaba evitando Con mi Con mi rebeldía Con mi irreverencia Que se cerraran Las cortinas Del atrio Y del lugar santo Bueno Podemos estar allí Entretenidos Con ese atrio Entretenidos Con el altar Con el altar Es el altar Podemos estar entretenidos Allí Con el altar Y no darnos cuenta Que tú y yo Somos el sacrificio vivo Y ese es el culto racional Estamos nosotros Somos sacerdotes Que hacemos sacrificios En todo momento Y en todo lugar ¿De qué manera, pastor? ¿Con una vida abnegada? No ¿De qué manera? Haciendo todo Para el Señor Todo lo que hago Es una ofrenda Para Él Todo lo que digo Es una ofrenda Para Él Todo mi trabajo Mi acción Mi escuela Mis ingresos Todo es una ofrenda Para Él Soy yo Un sacrificio vivo No vivo una vida Alá y se va Siempre estoy consciente Que la expresión de Cristo En mi vida Es permanente Soy un culto En el buen sentido Un culto rodante Caminante Portátil No tan rodante Unos sí están más rodantes Que yo Pero Soy un culto portátil Que a donde quiera que voy Es una expresión De alabanza Y de adoración No en canciones Sino en un sacrificio vivo De una persona Que Le ha rendido Todo al Señor Pero cuando vamos a ver eso Si para mí El altar Está acá En la iglesia En el templo A donde voy los domingos Como yo voy a tener Una conciencia De que ese no es el altar Yo soy Entonces la iglesia Puede estar Confundida Con todas esas cosas Ok Hay muchas cosas más de eso Pero regreso Porque si no No voy a terminar Y ya tengo que terminar ¿Vamos bien? Ok Vamos Denme oportunidad Dame 10 minutos más Por favor Dame 10 minutos más Ya vamos a terminar Entonces El apóstol Pablo Dice Por favor Este Intenta Revertir Esta intención Que ellos tenían Que los falsos maestros Tenían Y como Y como lo revierte Esta intención El apóstol Pablo En Romanos 14 Escribe Dice Que quien todavía Confía Escuchen Quien todavía Confía En los ritos Externos Es débil En la fe Esto lo explica En Romanos 14 Por eso te dije Que se queda de tarea Pero acá Habla de lo mismo Aunque no usa La palabra débil En la fe Pero al final Vean el versículo 23 Cuando habla De todas las cosas Que hacían Para alcanzar santidad Tales como Versículo 21 Colosenses 2 21 Tales como No manejes Ni gustes Ni aun toques En conformidad A mandamientos Y doctrinas De hombres Dice Pablo Cosas que todas Se destruyen Con el uso Vean el versículo 23 Colosenses 2 23 Tales cosas Tienen a la verdad Cierta reputación De sabiduría En culto voluntario En humildad Y en duro trato Al cuerpo Pero no Tienen valor Alguno Contra los apetitos De la carne Lo que Pablo Está diciendo Ninguna De esas acciones Perfecciona Nada Ninguno De esos ritos Ninguna De esas disciplinas Que dice Incluso Pudieran Parecer Muy sabias Pudieran Parecer Disciplinas Muy correctas Muy espirituales Pero no tienen Ningún efecto Escucha No tienen ningún efecto Contra los apetitos De la carne Lo voy a leer En otra versión Mira como dice aquí Ellos dicen No toques esto No No te sientes ahí No pruebes eso No te acerques A aquello Dice el apóstol Esas reglas Son simples Enseñanzas Humanas Acerca De cosas Que se Deterioran Con el uso Podrán Parecer Sabias Ojo Podrán Parecer Sabias Porque exigen Una gran Devoción Una religiosa Abnegación De uno Mismo Y además También exigen Una severa Disciplina Corporal Pero a una Persona No le ofrecen Ninguna Ayuda Para vencer Sus malos Deseos O sea Nada Ayuda Para vencer Los malos Deseos De las personas ¿Por qué? Porque es imposible Que se venza Nada De eso Fuera de Cristo El que Venció Es Cristo El que ya Nos dio La victoria Sobre eso En nuestro Señor Jesucristo Y lo que Quedó Del viejo Hombre En nuestra Alma Mira Te invito A que infles Tus Tus cachetes O mejillas Cuando crece El hombre Interior En ti Y se expande En tu alma Revienta Al viejo Hombre Y como lo dije Hace un rato Ese viejo Hombre Queda Fuera Y es lo que Ellos le dicen Despojaos Despojaos Del viejo Hombre En romanos Dice Los que Hacen Estas cosas Son débiles En la fe ¿Por qué Débil En la fe? Porque ¿Por qué Esa es una fe Débil? Porque es una fe Que se apoya En las obras Personales Y suscríbelo Fíjate Es una fe Que se apoya En las obras Personales Es una fe Que se apoya En las acciones Es una fe Natural Es una fe Que también Es débil Porque todavía Opera Como un Natural O sea Opera En el mismo Sentido Que en el antiguo Pacto Porque en el antiguo Pacto Tenía que ser así Yo vuelvo a recordarlo En el antiguo Pacto Tenía que ser así Porque ellos Estaban actuando Como hombres Ahora tú eres ¿Cómo decírtelo? Ahora tú no eres Hombre Ahora tú eres Un ser espiritual Tú eres espíritu Pon allí Yo soy espíritu Tú no eres Hombre Por eso el apóstol A los corintios Les dijo ¿Qué les está pasando A ustedes? Escucho que hay Pleitos Hay celos Hay contiendas ¿Por qué están Actuando como hombres? Wow Está interesante Eso les dice Porque el apóstol Pablo Entendía Que quien Comprendía Correctamente El evangelio Y el efecto De la vida De Dios Estaba en él Dejaba de actuar Como hombre Y ahora Podía Actuar Como lo que es En Cristo Un ser espiritual Con la naturaleza divina Preparado para expresar a Cristo aquí en la tierra Qué extraordinario Y entonces En lo que Esta fe es débil ¿Por qué? Porque descansa siempre esa fe Que reposa en las obras Y en los ritos Es débil Porque se podía Porque reposa en lo que se puede ver Porque reposa en lo que se puede tocar Porque reposa en lo que se puede experimentar Porque reposa en lo que Los sentidos naturales reciben Por eso Pablo en Romanos 14 dice Eso es debilidad en la fe Y por eso aquí El apóstol Pablo dice Y además Esas cosas son sombras Son sombras De una realidad Que es Cristo Entonces Mientras estos falsos maestros Enseñaban que ellos estaban Experimentando Fíjate Una mayor fe Y una mayor espiritualidad El apóstol Pablo les dice Que realmente Lo que ellos Tienen Es una fe débil Porque no Es capaz Esa fe De depender Única Y exclusivamente En la obra de Cristo Es débil Porque no es capaz De depender Única Y exclusivamente De la obra de Cristo Por eso El versículo 18 Pablo dice No No sigan en ese camino Porque ese camino Puede afectar tu premio ¿A qué se refiere con el premio? Es la consecuencia De disfrutar Al mismo Cristo Ese camino Va a evitar Que tú disfrutes La realidad Por estar Enfocado En la sombra Vas a perder De vista La realidad Y no vas a poder Disfrutar Al mismo Cristo Que tienes dentro ¿Qué significa esto? Pues que precisamente En ese camino No vas a disfrutar La plenitud No vas a disfrutar La justicia No vas a disfrutar La paz No vas a disfrutar El gozo Que hay En el espíritu Fíjate ¿Qué cosa? Por eso Nada que ver Todas esas sombras Nada que ver Con la realidad De tener A Cristo En nosotros Por eso El apóstol Y queda Para la próxima Semana Vamos a ver Cómo el apóstol La próxima semana Expresa La manera Correcta La manera Correcta Fíjate De disfrutar Y de expresar A Cristo Cómo es que Precisamente Ya que hemos Hecho a un lado Todas esas Sombras Y dejamos De estar Distraídos En el capítulo Tres Nos enseña Qué es Lo que Tenemos que ver Y en qué Nos tenemos Que enfocar Y cómo Lo debemos De manifestar Amén Entonces Conclusión Chicos Podrán Parecer Sabias Todas esas Acciones Religiosas Esas obras Y esos ritos Podrán parecer Sabias Porque exigen Una gran Devoción Una religiosa Abnegación De uno mismo Y una severa Disciplina corporal Pero A una persona Eso No le ofrece Ninguna ayuda Para vencer Para tener Victoria Por eso Esto Escribe en tus notas No es una Religión Esto no es Una religión Por eso No es No te estamos Disciplinando Por eso No te estamos Disciplinando Sino te estamos Depositando Un alimento Que Va a nutrir Tu espíritu Que contiene Al ser Más ordenado Más poderoso Más disciplinado Y más trabajador Y más trabajador Porque ya lo tienes En tu naturaleza Y cuando Ese se expresa Tú vas a poder Disfrutarlo Por eso Esto no es una religión Esto es Esto que estamos Haciendo Es el perfeccionamiento De los santos Por la realidad De la vida Perfecta Que portamos Amén Papá Te damos Gracias Por este tiempo Esta canción Habla acerca De mi experiencia Con Cristo Y dice así ¡Gracias! Gracias! Gracias por ver el video.